Ya llamaron a todo el mundo, llamaron a todo el mundo, pero no viene nadie. Mira, hay policía ahí en Neptuno. Si ya se llamó la policía, se llamó a todo el mundo, no viene nadie. Esa es la potencia médica que tenemos. Esa es la potencia médica que tenemos. El hombre lleva tirado aquí en el piso más de media hora, no viene la ambulancia, no viene la policía, no viene nadie. Aquí en la esquina de San Nicolás y Manrique, lleva más de media hora tirado en el piso, se llama a la ambulancia, a la policía y no aparece nadie. Ya se ha avisado a los familiares y no vienen tampoco. Y en realidad no se sabe qué cosa es lo que tiene, pero está sangrando por la boca. Ya cuando llegue la policía o la ambulancia va a ser demasiado tarde. Pero bueno, no se puede mover porque en realidad no se sabe qué cosa es lo que tiene. A lo mejor al moverlo, uno le causa más daño que lo que tiene. Ya se ha llamado a 103, a 115, a 104, a todo el mundo se ha llamado y nada. No, no se sabe, está tirado en el piso, parece que hay un ataque de filencia o se cayó. No, no se sabe qué cosa es lo que tiene. Ya fueron a avisar a la casa, pero tampoco viene nadie. Ahí está toda la información de él, pero no, ni la policía, ni la ambulancia, ni nada. Ahí está. Ahora la policía aparece para cortar de carros. Ah, viene, ¿vale? Así mismo, ahí viene. Por fin llega la policía ahí, vamos a ver ahora qué... A ver qué dicen. No, este viene de recorrido. No, no, de recorrido no, esa fue la que se llamó. A ver qué cosa es lo que pasa. Lleva más de 40 minutos en el piso, él. En realidad no se sabe qué cosa es lo que tiene. No. Lo primero que piensa todo el mundo es que la persona está borracha. Eso no es así. No, no es borracho. No, no es borracho. No, no es un ataque de filencia, está tirado en el piso. Ni se sabe qué cosa es lo que tiene. Lleva más de 40 minutos ahí. Ya se llamó la ambulancia y nada. Sí, 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 tiene, 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 tiene signos vitales. Pero si es que lleva una hora aquí, pero este hombre no se puede mover si no es un interés. Porque mañana que ya se está poniendo... Los paramédicos son los que tienen que moverlo a él. Cuida con la cabeza y la puerta. El carnet que no se le quede, dale el carnet ahí. Me lo tiene en la mano ahí, ¿verdad? Me lo tiene. Me lo tiene. Es de un tripado, ¿sí? Me lo tiene que hacer, ¿no? Efecto.